¿Cómo curar el pie diabético infectado? Ese es el tema que vamos a abordar en este video de YouTube. Así es que, ¡quédate! Amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melissa Tejeida y hoy vamos a hablar de uno de los temas que a muchas personas les abruma, que es el famoso pie diabético. Y evidentemente lo que quieren saber es cómo curar o atender esta necesidad que muchos pacientes que tienen diabetes desafortunadamente padecen. Así es que voy a platicarte de una manera muy clara y muy concreta qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero que me gustaría compartirte es que es muy importante determinar dónde estamos parados. ¿Qué tipo de pacientes somos? Es decir, si somos pacientes diabéticos controlados con una herida que está infectada o somos pacientes diabéticos descontrolados con una herida infectada. Por ello es que hice este dibujo con el objetivo de explicarte dónde estamos parados. Es muy simple. Lo que intenté aquí dibujar fue una arteria. Esta arteria es de una persona que tiene diabetes y que tiene sus niveles de azúcar perfectamente controlados. Probablemente sus niveles se reportan en promedio entre 80 o 130. Y esta es la arteria de un paciente que tiene diabetes pero que evidentemente está descontrolado. Es decir, que tiene valores por arriba de 130, probablemente 180, 240, 250 o quizá más. Aquí lo importante es retratar los niveles de azúcar. Si ustedes observan en la arteria de arriba que le pertenece a un paciente que tiene diabetes pero que está controlado, observen cómo viaja la molécula de azúcar. Azúcar, espacio. Azúcar, espacio. Azúcar, espacio. Azúcar, espacio. Azúcar, espacio. Azúcar, espacio. A diferencia de la arteria de un paciente diabético mal portado, sus moléculas de azúcar están amontonadas. Azúcar, 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 azúcar. Esto que está sucediendo aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una herida y está infectada es porque una bacteria ingresó a mi pie, probablemente, y mi cuerpo es sumamente inteligente, amigos. Todos los cuerpos tienen la capacidad de atacar a la bacteria e intentar matarla. Nosotros producimos unas células que deben de viajar en la sangre y cuando llegan a donde está la herida y está la bacteria, su trabajo es eliminarlas. De igual manera, tenemos nutrientes que deben de viajar en nuestra sangre y deben de cerrar las heridas y evidentemente esto favorece la cicatrización. Y los antibióticos que los matan los médicos deben de viajar en nuestra sangre y matar a la bacteria. Esto es lo que sucede en condiciones ideales. Cuando el paciente tiene un buen control de su diabetes. Pero, ¿qué pasa cuando soy un paciente mal portado? Es decir, que mis niveles de azúcar están por arriba de lo que es aceptable. Tengo una bacteria que se introdujo a mi herida. ¿Por qué? Porque ellas son muy felices en los lugares donde hay importantes cantidades de azúcar. Yo voy a seguir produciendo a la célula que es capaz de matar a la bacteria. Los nutrientes de mi cuerpo deben de viajar y cerrar mi herida. Y los antibióticos que me manden mis médicos deben de viajar y matar a la bacteria. Pero, cuando soy un paciente mal portado y tengo demasiada azúcar en mi sangre, evidentemente estos tres se les dificulta viajar por la sangre y hacer su trabajo adecuadamente. Y es cuando la bacteria se multiplica y nos pone en un riesgo mucho más elevado, puesto que la infección se empieza a, de alguna manera, empieza a aumentar el proceso infeccioso y esto es lo que nos pone en riesgo de una amputación. Por eso es muy importante determinar dónde estoy parado. Tengo una herida de pie diabético y está infectada. La pregunta es, ¿soy un paciente bien controlado o soy un paciente descontrolado? Porque, si yo soy un paciente descontrolado, mi pronóstico no va a ser favorecedor. Aún yo uso los mejores recursos, los mejores antibióticos para matar a la bacteria. Si soy un paciente controlado, bueno, mi pronóstico obviamente es mucho mejor y tengo la oportunidad probablemente de favorecer el proceso cicatrizal. Ahora, una vez que ya sabemos dónde estamos parados, qué tipo de paciente soy, un paciente bien portado o un paciente mal portado, es muy importante saber que, evidentemente, tengo que tomar acción. Empezar a controlar mis niveles de azúcar o continuar controlando mis niveles de azúcar para que la cicatrización se pueda dar. Ahora, es muy importante que si yo ya tengo una herida de pie diabético y, por ejemplo, les voy a enseñar este piecito, si yo tengo una herida que es sospechosa de infección, sería muy importante tomar un cultivo. Un cultivo es un estudio donde podemos tomar una muestra del bicho, llevarla a un laboratorio y que el laboratorio reporte qué bacteria tiene mi herida, qué apellido tiene la bacteria y qué antibiótico sin margen de error la puede matar. Aparte de tomar el cultivo, sí sería muy importante mandar antibiótico al paciente desde el primer día. comúnmente vamos a mandar antibióticos que abarquen bichos muy agresivos para poder eliminar a cualquiera que esté, porque el periodo que va a tardar en darnos el resultado del cultivo puede variar, pero normalmente hasta 5 días, y 5 días sin antibiótico mi paciente no puede estar. Entonces, lo ideal sería mandar antibiótico en base a lo que nosotros vemos clínicamente y, posteriormente, mandar el antibiótico, si fuera necesario, modificarlo en base al cultivo. También sería ideal que, aparte de mandar antibiótico, tengamos todos los laboratorios del paciente completo. Comúnmente le pedimos una biometría hemática, una química sanínea, unos electrolitos cédicos, perfil de lípidos. Comúnmente vamos a pedir un examen general de orina, no sé si ya lo mencioné, un electrocardiograma, una hemoglobina glicosilada y, por supuesto, de estar necesario, una placa de rayos X. Todos estos elementos que mencioné, la verdad, son de gran utilidad, puesto que me ayudan a poder evaluar a mi paciente. Y también sería muy importante hacer un estudio Doppler. Este estudio es para determinar cuánta sangre llega a la herida de mi paciente y, particularmente, cuánta sangre llega a los pies. Puesto que si mi paciente no tiene buena circulación, el pronóstico a veces no es el mejor. Una vez que yo ya cuento con todos los laboratorios y las placas de rayos X y los cultivos, puedo empezar a tomar decisiones, puesto que ya puedo determinar si el paciente tiene la capacidad de poder cicatrizar su lesión y, sobre todo, de minimizar al grado máximo la prioridad de una amputación. La verdad es que un paciente que tiene una herida de pie diabético va a requerir curaciones y las curaciones van a depender mucho del grado de infección que tenga y, por supuesto, de las condiciones del paciente. Las curaciones las tiene que practicar o un médico experto en pie diabético o bien podría ser una enfermera capacitada en el área para poder ayudar al proceso cicatrizal. Siempre va a ser importante, evidentemente, resaltar elementos que estén entorpeciendo el proceso cicatrizal. Si nosotros somos fumadores, pues, evidentemente, suspender el cigarro. Si soy un paciente que come mal, pues, también tengo que empezar a hacer una muy buena alimentación. Y si mis medicamentos no están bien calculados porque no he tenido el acercamiento oportuno con mis médicos, bueno, pues, empezar a modificar y corregir todos sus errores para que empiece a tener una excelente evolución. Así es que yo espero que este video te haya gustado y, por supuesto, te sirva. Así es que, por favor, comparte, 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 comparte este video. De igual manera te voy a invitar a que te suscribas a mi canal, a que actives la campana de notificaciones y, por favor, sígueme en mis redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram y Lazo. Yo soy la doctora Melisa Tejeda y espero que este video te haya gustado. Así es que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye.